¿Cómo lo dije? Un mes para el trabajo. Sí, porque eso nada más tiene publicación única. ¿Y para el pago? Eso es lo que nos anima por allá. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la población. En vista de los inconvenientes que tenemos de alcantarillado, hace varios meses que venimos solicitando la reparación o la sustitución de varios tramos. Ya en el día de hoy vinieron a poner en posición a los ingenieros que van a trabajar en diferentes tramos, tanto en los multi, en los cajuiles y en Villaguerrero. Lo que nos gustaría saber es el de los multi, el de Villaguerrero, quiénes serán los ingenieros que estarán trabajando en esa área y en el tiempo récord que resolverán los problemas. Sí, en los multi estará el ingeniero Daniel Felipe Martí. Ok. ¿En qué calle estará trabajando él? Nos parece que en la Cecilio Nieto. Ok. En los cajuiles estará el ingeniero Kelvin Santana. Eso es en la 26 abajo. Ok. Y en Villaguerrero estará la arquitecta Heide de Algiza. Eso está en la callecita que queda frente a Visión Mundial. Hay otro que tiene problemas también frente a mi casa. ¿Esa se va a quedar para el año que viene? No creo que para el año que viene, porque ya se le dio la iniciativa a los problemas de alcantarillado y posiblemente cuando ellos terminen le darán órdenes de trabajo a otros ingenieros. Ok. ¿El monto de esta reparación o de tu trabajo, ingeniero? Cada uno. Son datos que todavía no los tenemos a mano. O sea, yo no los tengo a mano, pero en el transcurso se los daremos. Bueno, doctor, cuénteme algo sobre tu trabajo que se va a llevar a cabo. No, precisamente saludo a los televidentes, a los ingenieros. Estamos aquí en Quiquito y juego en serio porque mi llegada al sello, uno de los principales problemas que llegaban a mi celular, a mi despacho, a mi celular porque me mandaban fotos de la situación de la bañera, de los fregaderos, sobre todo de Villaguerrero. Ese problema del problema sanitario de la cloaca del 6. Entonces, inmediatamente aprovechamos una visita que hizo el director Mazara, acto mayor, nos apersonamos, Wander y yo, le planteamos problemas de urgencia, incluso mostrándole la foto que me mandaba la gente a mi celular, con mi whatsapp. Entonces, hoy felizmente concluimos de que la Yainafa, a través de la ingeniera Bonifacio, viene a poner en posición a los ingenieros que corregirán esas emergencias. O sea, pudieron tener el sistema cloacal del cebo problemas a todos los niveles, pero ellos van a intervenir las emergencias. Las emergencias de donde están tapadas las tuberías de la cloaca, para que entonces ya la gente pueda estar tranquila, pueda respirar tranquila. Entonces, los demás problemas los seguiremos resolviendo y los seguiremos enfrentando en lo sucesivo. Los problemas que ya no son emergencias. O sea, estoy contento, porque eso era cada momento. Incluso le puse el mensaje a la señora que me mandaba la foto por whatsapp para que estuviera presente. Anoche me comuniqué con ella. Quería que ella estuviera presente aquí, para que vieran los ingenieros que iban a trabajar, sobre todo a Hayley, que era la que iba a trabajar en Villaguerrero, para resolver el problema. El ánimo del director Dinarba, por disposición del presidente de la república, es que se resuelvan los problemas. Y en eso nosotros estamos aquí. Y donde quiera que haya un problema, correremos detrás de ese problema para que se resuelva. Porque la gente lo pide, lo solicita, y nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, lo que tenemos que hacer es eso. caerle atrás los problemas para solucionarlos, para que la gente esté tranquila y esté en paz. Nos gustaría también saber, señor gobernador, el INAPA, a costumbre cuando van a resolver alguna avería, hay que romper siempre la calle. Nos gustaría saber si conlleva también el arreglo de la calle, de la reparación que van a hacer en ese lugar. Ya esa parte tendría que responderle, pero supongo que sí, ¿verdad? Sí. Parece que sí. ¿La van a resolver? Sí. ¿Qué lleva, cemento, asfaltado o qué? Según tengo conocimiento, es asfalto. Asfalto. Ok. Bueno. Bueno.